Ok, aquí está el colgador para ropa para nosotros, aquí también para más ropa, este armario se va, este es el de la dueña, aquí estamos ya moviendo la ropa, aquí en este lado va a ir la camita de Jacob, y aquí le colgamos sus cositas y todo, y este, te voy a mostrar este, es para Jacob. Para su colegio, mírenlo, es una belleza, eso es una belleza, tiene los cajoncitos para que él ponga, para que él ponga todas sus cosas de colegio ahí. Ok. Ok.